De acuerdo, con esto les voy a demostrar lo que solo una computadora puede hacer, jajajajaja, lero, lero, jajajaja, lero, lero. En una galaxia muy muy lejana nació una fuerza oscura, un dios cuyo deseo era llenar el espacio de terror, conocido como Estrella Negra, una super nave nodriza de kilómetros de diámetro, la cual utilizaba el poder de la ira para alimentarse. En respuesta una super civilización antigua creó una nave espacial que era su completo opuesto, fabricada para eliminar a la Estrella Negra, cuya energía venía de la esperanza en vez de la ira. Esta nave fue bautizada como Bolfi, quien es tremenda waifu, el creador le sabe a cómo vender su obra. Es decir, esta poderosa nave ha peleado por eones contra Estrella Negra, eliminándose entre sí una y otra vez, para que nunca esta última sea capaz de apoderarse del universo. Esto ha significado también el nacimiento de estas naves un millón de veces, reencarnando en nuevos seres. Ahora Bolfi recibe el nombre de Canary. ¿Qué? Yo quería mantener mi cuerpo limpio. ¡Ya me hicieron enojar! Esta nueva Bolfi, llamada Canary, no estará sola. La nave estará tripulada por Millie, la mejor tiradora del universo. Según ella misma, afirma al menos... Por otro lado tenemos a Kane Blue River, quien es el mejor espadachín del universo, gracias a su psicoespada, que básicamente es un sable de luz Jedi, pero que funciona con el poder mental. Todo un look Skywalker. Creo que es muy bonita para hacer maquillita. A mí me gustan las mujeres trabajadoras. Este trío trabaja como caza problemas, resolviendo cualquier problema que las personas posteen en el muro de Facebook, llena de peleas Jedi y de naves espaciales épicas. Comencemos de una vez con este resumen genérico de una serie perdida que nadie recuerda, tal como su mismo título lo dice, Lost Universe. En el primer episodio, Canary y Kane asisten a la subasta de George Chin de Cazador X, buscando recuperar un artículo robado de uno de sus clientes. Allí nuestros héroes conocerían por primera vez a Millie, quien se ha infiltrado como bailarina para conocer la verdad tras esta mafia de subastas, ya que es la mejor detective del universo, nuevamente según ella misma. Por favor que me dé algo de su confianza y autoestima a la muchacha. De hecho, Canary decide copiarle la idea y también se transforma en una bailarina, o por Dios, más encima puede cambiar de formas. Imagina las posibilidades, es decir, nuestros héroes logran recuperar el objeto perdido, pero debido al hecatombe que ocasionaron, la misión de Millie falló, perdiendo su trabajito. Por lo cual decide unirse a la tribulación, ya que es la responsabilidad de Kane y Canary alimentar la hora que no tiene parafis de vez, por su culpa. El equipo sigue con sus aventuras, esta vez su cliente será uno recurrente, la mismísima guardia universal. La policía que controla todo el universo. Para ellos, Kane y compañía son unos delincuentes intergalácticos, pero en vez de meterlos a prisión, decide darles trabajo de encubiertos, aprovechándose de su habilidad de caza recompensas. El oficial a cargo de la vigilancia de Kane es Rey, un eficiente pero funado subordinado. Amigo, ¿cuándo te conseguiste esa concubina? ¡No! ¿A quién llamas concubina? ¿Entonces quién sería su esposa? Yo jamás estaría con una chica así. Junto a él está su fiel asistente Mina, ¿haciendo su entrada como Rafa Gorgo y de los Simpsons? Me apresuré tanto que saldé hacia adentro antes de que se abriera la puerta, Kane. Cuya habilidad secreta es descomponer cualquier aparato electrónico. Llegará la primera villana de la trama principal de la serie, Carly, que también es una hábil usuaria de la psicoenergía que al igual que Kane puede manifestar en un arma. En este caso, un látigo de luz, humillando a nuestro héroe, hasta que éste hace un Kamehameha con la espada derrotándola. Carly se va, pero promete volver como una villana recurrente. En el quinto capítulo aparece otro malo que se convertirá en recurrente, el Loto Rojo, quien se quiere apoderar de la superespada. Para lograrlo, encierra a nuestros héroes en una estación espacial. El abuelo planea aplanar a la superespada utilizando un satélite gigante. Sin embargo, será fácilmente aniquilado con el finisher de la superespada, el psicocañón. El cual transfiere la misma energía psíquica de Kane a los cañones de la nave en un poderoso ataque combinado. Tremendo finisher. Naves perdidas Naves perdidas es el nombre que se les otorga a las naves confeccionadas por supercivilizaciones antiguas. Como es el caso de la superespada, una aparece inmediatamente frente a nuestros héroes, llamada Exterminador. Perteneciente a la organización malvada de Pesadilla, la agrupación antagonista principal de esta serie. La cual hace su presentación amenazando a nuestros héroes que volvería para eliminarlos. Y luego se va. ¡Ja! Eso fue muy random. En el episodio número 13 conocemos al planeta natal de Kane. En donde vivía con su abuelita, Alicia. Ha venido a visitarla en el aniversario de su defunción. ¡Oh no! Estamos llegando al drama. Ni siquiera la fuerte de Millie puede aguantar los mocos. Quien cuida en la casa de Alicia mientras Kane no está, es este abuelito. El abuelito de Heidi, Jill. Quien le cuenta a Millie, el lore de la serie, el pasado de Kane. Alicia era la antigua piloto de la superespada y la psicoespada. Jill se convirtió en el rival jurado de Alicia, retándola a un duelo Jedi. Pero fue derrotado humillantemente. ¡Ja! Por lo cual se enamoró de ella. ¡Uh! Convirtiéndose en el niñero de Kane. Mientras la abuela iba de aventuras. Todo un pícoro, el buen simpático. Para últimamente convertirse en su entrenador en el arte de la psicoespada y el manejo de su nave. Cuando Alicia partió víctima de un combate en su nave. A manos de la mismísima Estrella Negra. Quien ha reencarnado en un ser humano. Utilizando la tecnología de pesadilla. Más precisamente de su líder. Stargazer. Estrella Negra va a enfrentar a Kane. Ya que este representa su nuevo enemigo. Proveniente de la luz. El reemplazo de Alicia. Al cual desea derrotar. Kane también desea derrotar a Estrella Negra. Ya que busca venganza por su abuela. Lamentablemente queda totalmente paralizado ante el poder de un dios. Por suerte Estrella Negra. Nuevamente hace la de. Me presento y me voy. Para puro drama guionístico. Kanari recupera su forma antigua de Wolfie. Cuando aún era la nave de Alicia. Para despedirse por última vez del abuelito Jill. Quien por fin está luchando con Alicia. Ambos ahora son parte de la fuerza. Milly se infiltra en una empresa que ha conseguido crear un teletransportador de materia. Una herramienta muy útil para destruir naves desde adentro. Como la super espada. Por esto mismo Carly también se infiltra. Para robarse sus planos. Para por fin destruir a la super espada. Todo este plan había sido creado por el Loto Rojo. Ambos tanto Loto Rojo y Carly. Revelan ser parte de la organización pesadilla. Mientras Kanari se enfrenta con las naves de Loto Rojo. Pero todos sus disparos son detenidos por la poderosa psicobarrera de la super espada. La única debilidad de esta es el transportador de materia. El cual lleva bombillas directo al interior de la nave. Maquiavélicamente este teletransportador necesitaba de psicoenergía para funcionar de cualquier humano. Aquí empieza a descubrirse el oscuro uso que se le puede dar a la energía humana. Kanari como buena computadora hackea al Loto Rojo. Y manipula el teletransportador de materia. Para que las bombillas se devuelvan a las propias naves del Loto Rojo. Con ambos malvados de la semana fracasando. Siendo reprehendidos por la mismísima Estrella Negra. Milly quiere agradecerle a los muchachos por ser unos buenardos amigos todo este tiempo. Así que les confecciona unos lindos regalos. Y como se los agradecen los mal agradecidos echándola de la nave. Aunque todo es para protegerla. Porque saben que el combate contra Estrella Negra está cerca. Y no quieren arriesgarla en una pelea que no le corresponde. Por lo que Milly debe volver a su departamento. El cual está completamente solito. Inclusive llama a todos sus amiguitos. Pero todos han cambiado de número. Por esto Milly no quería volver a su hogar. En verdad no tenía donde volver. ¡Che mi mare! Pero donde si vuelve al final del episodio. Es a la super espada. Diciendo que ella puede cuidarse sola. Y que solo ella será responsable de lo que le suceda. Con lo que a Kane. Se le va el remordimiento de conciencia. Bueno y además. Si le está gustando. La compañía de Milly. Ah. Esto es un mensaje confuso. Pero también es. ¡Uh! Más confuso aún. Es que Rey era un doble agente. Trabajando para sí mismo. Durante todos estos años como oficial. Recabó la información suficiente que necesitaba. Y ahora ha desertado de la ley y el orden. Para revelar sus planes. El cual es. Destruir a todas las naves perdidas. Tanto las buenas como las malas. Ya que por culpa de ellas. El universo está en un constante peligro. En un ciclo sin fin. Pero para detener. Una nave perdida. Necesitas de otra nave perdida. Por lo que se apodera de una. Rances X. Con la cual va a destruir. A la mismísima super espada. Utilizando su ataque insignia. O más bien. Defensa. Su psicobarrera. Es capaz de devolver. Cualquier ataque que le lancen. Como el psico cañón. De la super espada. Básicamente es la fuerza del espejo. Repentinamente una flota de 2000 naves de la fuerza espacial aparece. Y Reyla Sassemir desaparecer en un segundo. Escapando inmediatamente después. En la grabación. Lo único que queda. Es la nave de Kane. Volando entre los escombros de la fuerza espacial. Por lo cual la policía deduce. Que ellos son los verdaderos culpables. En lugar de Rey. Poniendo una orden de captura intergaláctica. Inmediatamente. Con nuestros héroes convirtiéndose. En prófugos de la ley. Pero las peleas de naves espaciales. No pararían. Por fin se puso buena. La serie. Aparece Gorenova. La nave perdida más poderosa. De la organización pesadilla. Tan poderosa. Que se pasa las leyes de la física. Por el asterisco. Ya que para esquivar cualquier tipo de ataques. Simplemente distorsiona. El tiempo y el espacio mismo. Ya. Quiero ver el guionazo. Que se van a mandar. Para vencer esto. Y espero que no sea. El poder de la amistad. Al menos por ahora no. Ya que de dos miserables disparos. La super espada pierde su escudo. Su psicobarrera. Y deja su nave en danger. Pero el peor ataque. Lo recibió la mente de Kane. Quien se vuelve chango. Con esto estrella negra. Se infiltra en su mente. Y le pide. Le exige. Que deje de ser tan llorón. Y que luche contra él. Utilizando el poder de la ira. En vez del de la esperanza. Ya se volvió Evangelion. Y medio Star Wars. Bueno siempre fue bastante Star Wars. Todo esto sucede. Mientras la super espada. Sigue siendo atacada. Por suerte. Canary va a buscar a Kane. A su subconsciente. Para rescatarlo. Del lado oscuro. Logrando teletransportarse. A una zona segura. Mientras que la estrella negra. Empieza su ataque final. Comenzando a conquistar. Toda la galaxia. De una manera. Que la guardia universal. No puede impedir. Kane dice que ahora sí que sí. Es muy peligroso. Y deja tirada a Millie. En una estación espacial. Para protegerla. ¿Están repitiendo la misma acción. De nuevo? Bueno. Millie esta vez no se rendirá. Y por el poder del guión. Encuentra a Mina. Controlando el tránsito. Ya que la han degradado. Por sospechosa. Por tener amistad. Muy cercana. Con Rey. Ambas se unirán. En esta batalla final. Para recuperar a sus hombres. Mina llegará al fondo. Para averiguar la traición de Rey. Y Millie para ayudar a Kane. En esta escena. Tiene lugar. Una emotiva revelación. Millie cuenta. Que decidió escapar. De su familia. Porque eran malas personas. Pero a causa de esto. Quedó completamente sola. Sin un rumbo fijo. En su vida. Producto de esto. Estuvo muy. Decaída. Pero justo. En ese momento. Le dio hambre. Y cocinó. Le quedó tan bueno. Que dijo que podría ser. La mejor del universo. En todo lo que se propusiera. Así fue como se convirtió. En detective. Y ahora la valiente muchacha. Se propone. Salvar al universo entero. Incluyendo a Kane. Ahora sabemos. Por qué siempre dice. Que es la mejor del universo. Chimimere. Así que decidió ser. La mejor fugitiva del universo. Saqueando todos los archivos. De la guardia espacial. Para obtener una vista. Sobre el rey. Esta chica. Bellina de orgullo. Lamentablemente. Kane está rodeado. Por todos lados. Primero aparece otra nave perdida. De pesadilla. Letal. Quien tiene como combustible. Aloto rojo. Alimentándola con su fuerza mental. Un castigo para el abuelito. De parte de pesadilla. Por tanto fracasar. Por otro lado. Aparece Rey. Quien cuando está a punto. De eliminar a Kane. Se queda sin energías. Sufriendo un bajón. De FPS. Es así como se revela. Que las naves perdidas. No solo usan. El poder psíquico. De su piloto. Sino que pueden llegar a usar. Su mismísima. Fuerza de vida. Así es. Naves conscientes. Que usan. Energía de sus pilotos. Tu tu tu. Tu 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 tu. Los daños de la super espada. Son tan severos. Que Canary. Tiene que irse. A mimir. Apagando todos. Sus sistemas. Para que la recuperación. Pueda ser más rápida. Y efectiva. Lamentablemente. Esto hace que Kane. Quede vulnerable. A ataques. Y a su propia mente. Por lo que todo el capítulo. Peleará con sus demonios internos. Y externos. Ya que Letal. Lo sigue sin pausa. Con su incesante casa. Sin embargo. Todo esto sirve. Para que Kane despeje su mente. Llegando por fin. A la fase de Super Saiyan. Indicado porque ahora. Él también. Se pasa las leyes de la física. Por donde no alumbra el sol. Desintegrando a Letal. De un puro psicorrayo. Aunque igual. Queda todo cansadito. Oh. Otro que está todo malito. Es Rey. A quien Gorenova. Empieza a asimilar. Antes de que esto suceda. Rey logra salir. En una cápsula de escape. La cual por el poder del guión. Es encontrada por Millie y Nina. Es ahí donde Rey. Suelta toda la información. Que absorbió. Estando en Ramses X. Sobre como la estrella negra. Y la super espada. Son dioses. Construidos por super civilizaciones. Ancestrales. Las cuales. Están. Destinadas a pelear. Por toda la eternidad. Por el destino del universo. Canary recuerda. La última batalla. Con su anterior ama. Cuando era Wolfie. Cuando Alicia usó. El finisher más poderoso. De la super espada. El código final. El cual. Usa absolutamente. Toda la fuerza vital del piloto. Para que pueda lanzar. Un super ataque. Capaz de destruir. Inclusive. A la estrella negra. Esa es. La verdadera razón. Del fin de Alicia. Ramses X. Ha conseguido un nuevo dueño. Gracias a pesadilla. La mismísima Carly. Quien ha empezado a destruir planetas. Para llamar la atención de Kane. Amenazando con que si no viene a pelear contra ella. Seguirá destruyendo planetas. Esto se pone cada vez más siniestro. Sin embargo Ramses X. También ha subido de nivel. Ya que a diferencia de Rey. Carly. Ha decidido dejar. Ser asimilada por su Eva. Alcanzando una sincronización del 200%. Entrando en un modo berserk. Permitiendo hacer proezas. Como destruir lunas. Para tirárselas a la super espada. En el hocico. ¿Cómo pasamos de rayitos pium pium. A esto? Los niveles de poder. Se fueron a la miércoles. Me encanta. Su poder ahora. Es tan inalcanzable. Que destroza la recién recuperada super espada. Dejando a Kane. Con la única alternativa. Reactivar el tan temido. Código final. Canary no puede hacer nada para detenerlo. Pero quien si puede. Es el poder del guion. El cual tele transporta a Millie y Nina. A la super espada. Gracias a la habilidad secreta de Nina. Logran descomponer el código final. Y gracias al helado de Millie. Kane recupera la esperanza. Llenando la super espada. De su energía predilecta. La esperanza. Oh no. El poder de la amistad. El guionazo. No. ¿A quién le importa? Este momento es tan bonito. La super espada lanza un psicorrayo. Con el poder de la esperanza. Desintegrando a Ramses X. Con todo. Y modo berserk. Kane está decidido. Y va de hocico a enfrentar al jefe final. Estrella negra. Pero el alma de estrella. Por fin ha activado su cuerpo. Korenova. Y este ha evolucionado. Hasta convertirse en la nave nodriza kilométrica. La nave perdida legendaria. Estrella negra. Liberando su poder. Intentando detener a Kane. Con su sin fin de naves. Pero nada le impide el paso. A la super espada. Estrella pone en marcha su plan final. Tomar el control del universo. Para esto debe eliminar al jefe de pesadilla. Stargazer. Con Stargazer revelando que Shrek. Realmente era su clon. Si bien el cuerpo era del clon de Stargazer. Estrella había invadido su cuerpo. Con su alma. Bueno Stargazer nunca fue un gran villano. Así que me... Kane se teletransporta dentro de Korenova. La cual es alimentada por todos los soldados de pesadilla. Viendo el fin de la serie acercándose. Canary le revela a Millie. Que ella siempre supo su origen. Y verdadero nombre. Millennium Stargazer. Millie era la mismísima nieta del malvado Stargazer. Si les han parecido un poco random. Y apresuradas. Las últimas revelaciones. Pues tienen toda la razón. Y esto se debe a que el estudio animador. Perdió parte del material en un incendio. Por lo que los capítulos finales. Se sienten un poquín apresurado. Pero hey. Fue algo fortuito. Rey revela que para que Estrella Negra. Alcance su potencial final. Necesita de un choque poderoso. Entre dos psicoenergías descontroladas. Es por esto que Estrella. Desea tanto que Kane. Utilice el poder de la ira. En vez del de la esperanza. Para incentivarlo. De la nada teletransporta a Millie. A su batalla. Controlandola mentalmente. Para obligarla. A dispararle a Kane. Como Kane. No ha podido desactivar. La barrera de Estrella. Canary decide lanzarse. En un ataque kamikaze. Expulsando a sus últimos tripulantes. Para salvarlos. Y así poder enfrentar tranquila. A Gorenova ella sola. Marcándose un día de la independencia. Estrellando la super espada. Contra el núcleo de Gorenova. Por culpa de esto. La nave es casi destruida. Y Canary empieza a perder. Su información. Su conciencia. Estando al borde de desvanecerse. Pasamos muy buenos momentos juntos. Kane. Estrella piensa que por fin consiguió llenar de odio a Kane. Pero Millie se libera de su control mental. Pidiéndole a Kane. Que no caiga en su juego. Que no caiga en el lado oscuro. Kane le dice que no se preocupe. Ya que gracias a la fuerza de voluntad de Millie. Inclusive bajo el control de Estrella. Pudo evitar que sus disparos. Llegaran a sus puntos vitales. Así es como Kane. Va directo a su batalla Jedi final. Con el poder de la esperanza de su lado. Sin embargo algo llama su atención. La posición de combate de Estrella. Es la misma que la de Alicia. La abuela de Kane. Es aquí cuando se nos presenta. La última revelación random. Stargazer. El abuelo. ¿Era el hermano de Alicia? Ella encontró la super espada. Y él a Estrella Negra. Una familia dividida por el ángel y el demonio. Tal como decía. Una vieja profecía. Espera, 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 espera. Eso quiere decir que Millie y Kane serían. Bueno, para salvarnos de dicha ecuación. Estrella Negra es derrotado apresuradamente. Mientras Canary llega a despedirse de sus amigos. Con sus últimas fuerzas. ¡Chem y Mary! Pero antes de que esto suceda. Kane y Canary ingresan al núcleo de Estrella Negra. Ahora a Gorenova. Para disparar el psico cañón. Usando el código final. Pero esta vez con una ligera variación. Poniendo como condición. Que todos regresen sanos a casa. Todos los demás logran escapar. Pero se dan vuelta por última vez. Preguntándose si Kane y Canary también pudieron hacerlo. Ya han pasado seis meses. Desde que desapareció Kane y la super espada. Junto a Canary. Pero Millie ha decidido. Que lo esperará en su planeta natal. En la casa de Alicia. El final es uno abierto. El cual nos muestra a Kane volviendo. Pero nunca nos dejan en claro. Si lo que pasó en esa escena final. Es la realidad. O esa imagen. Es un sueño de Millie. Quien sigue esperando eternamente. Al muchacho. ¡Chem y Mary! Y así termina esta serie. Que nadie recuerda. Pero merece la pena recordar. O descubrir. Y eso es un sueño. No quisiera despertar nunca. Si te ha gustado este video. Me ayudaría muchísimo. Que me regalases un me gusta. Y te suscribas con campanita y todo. Para que sepas cuando suba. El siguiente video. Sígueme en redes sociales. Abajo en descripción. Y en el comentario fijado. Sobre todo en el tweak. Donde vemos monitos que aquí no podemos. Muchas gracias por ver hasta el final. Y me despido. Adiós.